mis amigas del alma un saludazo muy brutal hoy toca el turno de hacer un unboxing a este mouse estamos hablando como dice ahí del gladius 3200 p de la marca primus que ojo por cierto es cortesía de la gente de faith technology de acá en costa rica por supuesto yo les voy a dejar el link de la tienda en la descripción para que vean mis amigas es totalmente nuevo y así que de una vez voy a proceder a abrirlo aquí una vez y sin tanto mate sin tanto rollo después yo les pongo unas tomas más finas para que ustedes lo vean más de cerca y más detallado así que bueno ya lo abrimos sin ningún problema súper sencillo vamos a ver si abajo no trae más si pues si abajo trae otras dos más es súper sencillo y bueno en este lado está con un poquito más complicado no sé por qué así que bueno nada lo hacemos para que fuera y ya lo tenemos abrido ya lo tenemos bueno ustedes si quieren descargar en la aplicación que sale que atrás veamos acá aquí está el sello de garantía de faith technology que ahí se ve excelente esta es una marca que la verdad ha tenido muy poco tengo ya unos headset de hecho pronto vendrá un unboxing también de unos headset primus que anteriormente ya había hecho otro unboxing de unos headset primus es una marca la verdad bastante buena ahora mi duda era cómo se zafaba esto cómo se sacaba y bueno y ahí voy poco a poco yo creo que está cercano ya a salir esta vaina como pueden ver ahí está la cajita esto es es como el empaquetado por así decirlo está muy bonito ahora la caja muy sencilla pero lo que me gusta es este detalle que por ejemplo viene de esa caja que les mostré ahorita y aquí está donde viene el mouse obviamente entonces bueno como les dije después yo les pongo unas tomas para que se vea un poquito más cerca y demás y ahora vamos a abrir vamos a ver si me supongo que es de este lado así que vamos a poner acá en la cámara y aquí lo tienen mis friends aquí lo tienen mis amigos lo abrimos y tenemos el mouse directamente bueno aquí lo tienen ahí más o menos es una maniobra para que se viera un poquito mejor y bueno veamos que brutal vamos a sacarlo y acá está no hay mucho que mostrar la verdad pero está muy bonito la verdad que tiene muchos botones si no me equivoco son 12 botones configurables la verdad está muy excelente obviamente 32 mil de dpi que es algo brutal no sé por qué ocupan tanto y el cable mallado eso quiere decir que va a ser muy duradero y bueno está está excelente que vemos algunos detallitos que trae el cable aquí el logo de primus los colores ese tipo de color a mí no me gusta me gusta el rojo y negro esos son los colores que me gusta o negro pero este tipo de colores así morados o púrpuras no me gustan pero bueno ese es el color que destaca de la de la marca pero bueno ya teniendo en la mano les puedo decir una cosa se siente la verdad bastante bastante robusto está pesadito por así decirlo o sea en comparación por ejemplo con mi mouse que tengo hace más de dos años que es el razer mamba bueno vamos a ver el peso ok no si es más pesado el razer pero la diferencia es que el que yo tengo aquí es inalámbrico y este no es inalámbrico esto es con cable o sea este cable no se puede zafar ya les había mostrado el cable pero está muy bien ahora hay un punto muy importante si no me equivoco esto trae unas pesas pero la verdad muy honestamente no supe cómo quitar estas pesas o cómo sacar esta pesita que está por acá que también lo hace un poco más liviano y ustedes saben que hay gente que le gusta que sea un poquito más pesado pero a la vez también hay gente que le gusta que sea más liviano entonces es muy bueno que tenga estas opciones que bonito ser ese montón de botones yo la verdad me hago bolas con tantos botones y con costo con el clic izquierdo y derecho ya me hago bolas ahora se podrán imaginar con todo este montón de botones y por cierto esta es la página oficial donde está el producto aquí dice gladius 32000p y aquí algunos detalles por ejemplo dice que trae un sensor avanzado óptico pixar 3389 que garantiza una óptima precisión ante cualquier objetivo juega sin límites ojo las cosillas que hice por ahí resistencia insuperable con una vida útil de 50 millones de pulsaciones o grab y vamos a ver sensor pixar de alto rendimiento resolución con un ajuste máximo de 32 mil dpi como hace anteriormente vía software bueno aquí dice como 32 mil veces que es un sensor pixar después por aquí dice que intensifica tu juego con micro interruptores omron creo que se dice así concebidos para darte la ventaja competitiva ojo ahí cuidadito y bueno aquí está lo que yo les decía que cuenta con 12 botones programables aquí lo que yo les decía la pesita dice ajuste y compensación del peso define el peso centro de gravedad y la colocación de las pesas para mantener tu ventaja competitiva bueno aquí también me imagino que se le pueden ir quitando estas pesitas por ejemplo podemos dejar sólo dos sólo una o ninguna y bueno lógicamente trae rgb para más fps dice iluminación rgb controlada por software con un total de 19 patrones de iluminación ahorita yo les muestro ustedes el software algo interesantísimo para mí que trae una memoria integrada que dice que guarda tus propios perfiles individuales en el mouse con el fin de poder utilizar esos mismos parámetros en un computador distinto ojo ahora dice que es muy ergonómico bueno eso ya depende obviamente del gusto de las personas yo lo sentí bastante ergonómico y aquí dice lo que trae la caja que viene pues obviamente el mouse por cierto no les mostré el sticker y el gladiador que siempre trae las tres pesas como les decía la tarjeta de bienvenida a la legión y una calcomanía de logo primus o lo que les decía también el cable muy duradero muy bonito la verdad es que es algo a destacar y aquí abajo bueno bien las especificaciones y todo eso pero aquí abajo están lo que es el driver el software para pues cambiarle todo ese tipo de cosas todo ese tipo de ajustes y el rgb obviamente bueno procedí a conectarlo y aquí ven esto viene por defecto ya estos colores rgb bueno como pueden ver la ruedita tiene rgb aquí a los bordes también y el logo de primus está muy bonito la verdad es que me parece muy bien a la hora de tener la mano muy ajustable el cable me encanta la verdad muy bien mucha calidad es un mouse que se siente premium obviamente hay más de mucho más precio de mucha más calidad pero eso está súper bien ahora les voy a mostrar un poquitín lo que es el software de este mouse entonces como les decía ustedes aquí se puede ajustar todo como pueden ver aquí se puede ajustar todos estos botones pero yo me haría bolas la verdad sinceramente y aquí podemos cambiar bueno de editor de macro dice perfil aquí podemos guardar lo que son los tres perfiles que les decía anteriormente aquí podemos poner los ajustes del dpi bueno aquí se puede poner hasta 32 mil es algo demasiado brutal aquí vemos la iluminación que podemos cambiar la velocidad de cómo se va moviendo esas luces rgb aquí lo tengo arcoíris uno puede poner en color sólido uno puede poner el color que uno quiere en este caso ustedes saben que yo soy fanático del color rojo con negro y entonces en mi caso así lo dejaría de con este color bueno ahí está aplicando vemos ahí lo que son los efectos de iluminación vamos a ver configuración de dpi rendimiento vamos a ver sensibilidad al ratón aquí no puede también moverle todos los ajustes de velocidad de la rueda ojo ahí por ahí velocidad de doble clic bueno es algo interesante y como les decía esto lo podemos descargar en la página que yo les dije ustedes yo también les voy a dejar el link de esa página por si acaso ustedes se compran un mouse no solamente este sino cualquier mouse de la marca primus incluso cualquier periférico ya sea un teclado y demás como les decía no había mostrado aquí la tarjetita que siempre da esta gente de primus esto está vacilado está interesante pero bueno es algo tradicional de ellos y bueno aquí también traía un sticker famosísimo de primus ahí lo pueden ver obviamente no puede faltar un sticker en un periférico ahora no tiene varios stickers no solamente uno aquí viene un poquito las características del mouse que rápidamente como una especie de guía está interesante y bueno aquí lo dejé yo con el rgb ya con las luces rojas de hecho veamos por ejemplo este comparado con el que yo tengo con el mío con el razer bueno los dos son míos pero quiere decir con el que yo utilizo a diario este es el razer mamba y vamos los colores prácticamente idénticos ahora si yo les digo una cosa si yo tengo aquí en mis manos por ejemplo el mouse el razer no en este caso tengo el primus y en este momento tengo el razer bueno si siento más pesado incluso el razer que el primus y si se siente un poquito más de calidad la verdad es que si me costó un poquito más caro este razer pero bueno la verdad es que este no me costó nada porque me costó totalmente gratis gracias a la gente de fake technology de hecho aquí tiene unos botoncitos donde se sube y se baja el dpi también aquí está la ruedita vamos me gusta mucho el acabado de este mouse entonces bueno el más bien estoy haciendo larguísimo un unboxing de algo súper sencillo de un producto de que obviamente no hay mucho que darle vuelta yo soy una persona que juega muy poco con el mouse gaming la verdad más que todo son juegos de estrategia como starcraft y todo eso y eso va perfecto así que bueno mis amigasos espero que les haya gustado este unboxing si quieren algo como estos productos vayan a la tienda de fake technology en costa rica de hecho ellos tienen un eslogan que es la tienda del pueblo y que si uno ve que algún producto está más caro en fake technology que en otra tienda entonces ellos lo igualan el precio así que bueno que más quieren mis amigasos y de verdad les digo una cosa el trato es brutal uno se siente como si estuviera en familia como si estuviera uno en la casa así que bueno como siempre digo sin ustedes yo no sería absolutamente nada la comunidad no tendría vida sin ustedes muchas gracias a los que le dan like a los que le dan dislikes a los miembros del canal se los agradezco de corazón y a todos en general así que bueno mis amigasos me despido con la frase mítica viva rayito y pura vida y